Así que ella se separó de la Tierra firme. Cuando nos volvemos individuales, nos separamos de la divinidad. Es solo a través de la práctica del yoga que perdemos una vez más nuestra individualidad dentro de la conciencia grupal. La conciencia individual debe encontrar su unidad con la conciencia grupal. Y en el proceso, la actitud de ser separativo se disuelve. Pero para un maestro, un instructor, no existe cosa tal como la separatividad. Porque está con todos. No solo está con todos, sino que puede entrar en todo. Él puede entrar dentro de cualquier estudiante que lo esté buscando o que esté buscando al Señor. Así es como Hanuman alcanzó la isla. Cosa que significa alcanzar la isla, alcanzar al estudiante y encontrarse con el alma. Y escuchar al alma, cuidadosamente, realmente qué es lo que quiero. Y si la aspiración es realmente llena de… es ardiente, entonces trabaja con él. Hay muchos grandes monos en el Ramayana que tenían grandes poderes. Pero las personas con poderes son diferentes de los yoguis. Los yoguis son aquellos que están aparentemente quietos, aparentemente silenciosos. Pero su habilidad es la habilidad del mismísimo Señor. Porque un yogui está conectado eternamente con la super-alma. Así que la habilidad del mismísimo Señor es su habilidad. Otros desarrollan habilidades separadamente como individualidades separadas. Por eso el yoga toma una mejor posición que los poderosos. Porque puede hacer cosas que inclusive los poderosos no pueden hacer. Entre los grandes monos que había en esa época, que eran todos kamarupis, lo que significa que podían cambiar de forma a voluntad. Podían transformarse en gigantescos o transformarse muy pequeños. Podían volar en el aire y podían nadar en las aguas. Podían ir hasta lo profundo de los mares y hacia los cielos. Esa era su habilidad. Pero había uno solo entre ellos, que era un yogui. Así que le pidieron que fuera a buscar al alma que estaba prisionera en la isla, que es llamada el cuerpo. El cuerpo está constituido de tres cualidades y cinco elementos. Ese es el número ocho. Que es llamado el número de condicionamiento. El número de Saturno. Así que ella estaba condicionada allí por su propia naturaleza. Y ahora estaba buscando liberarse de esa condición de aprisionamiento. Que se expresa en forma de plegarias al Señor. La mujer, estando condicionada, le pide al Señor. Rezándole para ser salvada y de unirse una vez más con el Señor. Y demostró con esto tener aspiración ardiente a reunirse de la misma forma que el alma. El alma de un aspirante ardiente trata de reunirse con la super alma. Es como un ansia, un grito. Y no le importa perder el confort físico. Y solo piensa en el Señor todo el tiempo en su corazón. Y por lo tanto el Señor, que era Rama. Recuerden que el Ramayana es una historia. Ramayana es una historia que ocurrió durante los tiempos Aries. Donde los participantes son de los tiempos Lemurianos, Aries y Atlánticos. Los indios generalmente no saben esto. Porque no están expuestos tanto a las razas raíces. Los indios no conocen tanto las razas raíces. No conocen la historia del Ramayana. Así que la historia ocurrió en los tiempos Aries. Pero había todavía algunos seres Lemurianos, otros Atlánticos, pero también estaban los Aries. Así que el demonio que había aprisionado a la dama era un Atlántido. Y Hanuman era un Lemuriano. Rama era un Ario. Y Hanuman un Lemuriano. Él tenía el Sol en Aries. La Luna y Júpiter en Cáncer. Saturno en Libra. Y Venus en Pisces. Y Venus en Pisces. Los planetas estaban tan bien colocados en su horóscopo. Lo repito. El Sol en Aries. El Sol en Aries. La Luna y Júpiter en Cáncer. Saturno en Libra. Saturno en Libra. Y Venus en Pisces. Él se consideraba que él era la octava encarnación del Señor entre los tiempos. Perdón, la novena encarnación del Señor. No, era la octava encarnación. El noveno era otro Rama, Valarama, que él era el hermano de Krishna. Y el décimo va a ser Kalki. Así es como dicen los Puranas. Así que era el mismísimo Dios caminando sobre la Tierra. Y él le dijo a Hanuman, entre muchos monos, que fueran a buscar a Sita. Y sólo a él le dio su anillo. Porque él sabía que él era el hombre que podía hacerlo. un anillo. Para que, cuando encontrara a la mujer, probara su identidad de que él estaba con Rama. Hay muchos más detalles relativos a esto. Pero para nosotros es muy importante el aspecto canceriano de la historia. Así que este Hanuman era el único que podía entrar en Lanka. Otros expresaron su inhabilidad de entrar en Lanka. Lanka significa la isla. Lanka significa la constitución separada. La separada actitud. Sólo puede entrar el maestro allí. Entonces él entró. Para entrar al cuerpo, él tenía que abrir ciertas puertas. Abrió las puertas relativas y entró. Para entrar, eligió la noche. Así es como cuenta la historia. Y para las horas de la noche, para las horas del atardecer, aterrizó en la isla. Y utilizó a la noche para hacer su búsqueda. Él minimizó su cuerpo. Lo hizo muy pequeño. A la medida como del dedo pulgar. Y puso a buscar en Lanka a la dama con ojos de gato. Queriendo decir con esto, con la habilidad de ver en la oscuridad. Él ve a la mujer. Él da la primera presencia. Él da la primera presencia. Y también da una personal confirmación al estudiante. Que él estaba con lo divino. Y lo divino estaba con él mostrando el anillo. Así es como... Para un estudiante, cuando viene el maestro, le da información por medio de algunos eventos. De que él proviene del mismísimo Dios. Y que llegó porque el Señor lo ha enviado. Y el Señor llegó porque la mujer estaba buscando al Señor. Así que él actúa como árbitro entre el alma y la super-alma. Y después permaneció en Lanka por un tiempo. Destruyó una gran cantidad de demonios en Lanka. Significando con esto, que el maestro gradualmente neutralizó las variadas actitudes negativas que tenemos en nosotros. Ese es su trabajo. Así como dije en la mañana, este es un trabajo de limpiar las cloacas. Pero para hacer esto, él no desciende del corazón. Sino que, como a lo sumo, llega hasta arriba del diafragma. El maestro llega hasta el diafragma. Preside por sobre el mismo. Y mira a los demonios que están en la región sacral y del plexo solar. Y en el muladhara, que es como un pozo oscuro, profundo, que está como sobrecogido por la materia. Todos nuestros pensamientos solo están en relación con las cosas mundanas. Así que, cuanto más nos mantengamos ocupados con pensamientos mundanos, tanto más la punta del muladhara se llena con material residual. Así que, él limpia las emociones. Él limpia las emociones. Él limpia los conceptos mentales. Y se retienen las cosas valiosas y las cosas indeseables se eliminan. Así es como se hace el trabajo. Entonces, él vuelve, retorna. Este capítulo en el Ramayana es estudiado por algunas personas en la India desde hace cientos de miles de años para lograr la presencia del maestro porque la vida ya llegó a su su realización cuando el maestro aparece en la vida. Hasta ese momento es como una búsqueda salvaje. Es una búsqueda por el tesoro en una selva tan enorme como el Amazonas. Hay tantos animales peligrosos en el bosque que nos pueden devorar mientras estamos en búsqueda. Así que la búsqueda se vuelve. La búsqueda se para y comienzan a ocurrir las transformaciones. Es así como la historia es estudiada regularmente hasta que el maestro aparece. y se ha estado en la vida. Y se ha estado en la vida. Y se ha estado en la vida.